educación física en casa hola niñas y niños vamos a continuar con la segunda experiencia de aprendizaje planteamos estrategias para jugar en familia continuamos con esta experiencia observando la siguiente imagen después de observar la imagen responde estas preguntas tercera actividad tomamos acuerdos en familia al jugar en la semana anterior planteaste nuevas reglas y te propusiste nuevos desafíos al jugar en familia ahora aprenderás a organizarte en familia a tomar acuerdos para ello realizarán el juego cooperativo construimos pirámides este juego consiste en construir una torre o pirámide con vasos o tubos de cartón entonces realicen estos seis pasos operativo vamos a necesitar vasos descartables una caja de cartón nos besa y empecemos cuarta actividad proponemos un juego cooperativo en familia y sus estrategias en esta actividad te presento el desafío de realizar este nuevo juego cooperativo para que disfrutes en familia y logren el desafío entre todos para cumplir con este desafío realiza los siguientes pasos paso 1 consulta a tus familiares o indaga en internet y otras fuentes sobre los diversos juegos cooperativos que puedas realizar con tu familia por ejemplo el balón viajero la pelota saltarina cruzar el río entre otros paso 2 reúnete con tu familia y seleccione un juego cooperativo del agrado de todos por ejemplo cruzar el río y paso 3 adapten algunas reglas o el desafío del juego cooperativo cruzar el río tomando en cuenta estos criterios ahora que ya tienes las reglas y el desafío del juego cooperativo cruzar el río que esperan lograr propongan algunas estrategias que les permitan en familia lograr el desafío plantear para ello realicen las siguientes tareas describan las estrategias que pueden utilizar para lograr el desafío acuerden las estrategias que utilizarán para cumplir con el desafío en el juego finalmente en una hoja de papel de reuso escribe lo siguiente nombre del juego cooperativo las reglas adaptadas el desafío que se proponen lograr y las estrategias que utilizarán para lograr el desafío este juego cooperativo cruzar el río lo realizaremos con nuestra familia en la siguiente actividad chao